Este jueves, Yuliana Peniche. Todos llevamos un naco dentro. Yo me meto el dedo a la nariz. Ahí te sacan los mocos. Eso es una nacada. Jojo Jorge Falcón. ¿Ya vio mis manos? Regálenme unos guantes y dejo que me las ve. Sí, le regalo unos calzones. ¿Qué es el programa? ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no! Por Unicable.